El año pasado no funcionó, pero este año no solamente vamos a saber exactamente cómo es Santa Claus, sino que también lo vamos a capturar. Pero el año pasado nos quedamos dormidos y no pudimos ver cómo era Santa verdaderamente. O sea, eso nos puede pasar este año de nuevo, Daniel. No, Chappi. Este año va a ser bien diferente, porque este año estamos preparados. Este año no nos vamos a dormir porque tomamos café. Especialmente Alex, que se tomó 10 vasos. La quiere, quiere, toda la noche va a ir. Cállate, Alex. ¿Cuál es el plan, Daniel? Todos los niños del mundo tienen una anécdota o una historia de que han visto a Santa, pero nadie tiene pruebas verdaderas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Tenemos que estar seguros 100% de que la persona que nosotros vemos esta noche y capturamos es el verdadero Santa Claus. ¿Cómo vamos a hacer eso? Todo el mundo sabe que Santa dice, ho, ho, ho. ¿Y cómo teatres vamos a hacer para que Santa diga, ho, ho, ho? El que pisa un clavo, llora. Eso es solo una prueba. Cualquier persona pudo haber dicho, ho, ho, ho. Así es que hay que darle una oferta a Santa, que no puede rechazar. ¿Qué cosa? Yuck. Odio la leche. Loco, tú odias el mundo entero. Es verdad. ¡Concéntrense! Esto es bien importante. No vamos a perder la oportunidad este año como la perdimos el último año. Así es que, para estar seguro que la persona que vamos a capturar es Santa, tiene que pasar por una prueba más. Y es que los tres tenemos que ver con nuestro propio ojo lo que Santa siempre tiene en su mano. El guante. El saco de regalo, Alex. ¡Ah! Eso también. Oye, Daniel. ¿Qué pasó? ¿Y cómo vamos a capturar a Santa Claus? Déjame eso a mí. No, güey. ¡Ese es él! ¡Cállense! Tiene que pasar las tres pruebas para saber si es él de verdad. ¡Dijo, jo, jo! ¡Pasó la primera prueba! ¿Puedo hacerlo? ¡Negativo! ¡Faltan dos pruebas! ¡Tiene que comerse la galleta! ¡Ahora sí! ¡Negativo! Todavía no hemos visto a la bolsa de regalos. ¡Esta vez Santa no se nos va a escapar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ay, no puede ser Embuste Is that Dad ¿Qué le hicieron? Nothing Santa, imposible de capturar Pero es que no entiendo ¿Qué cosa? Mami, papi dijo ho 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 ¿Quién dice ho ho ho? ¿Qué sé yo? ¿Tú sabes que él es raro, Daniel? ¿Y las galletas? O sea, esas son las galletas de Santa ¿Por qué papi se va a comer las galletas de Santa Claus? ¿En serio yo te tengo que contestar esa pregunta? Es verdad Él es una vaca ¿Y por qué tiene el sombrero de Navidad? Estábamos en la actividad de Navidad De sus clases de Taekwondo Por eso tiene el sombrerito puesto ¿Y el saco de regalo? ¿Qué saco? ¿Tú estás hablando de laundry? Ah sí, mijo Esa es la bolsa de laundry del maestro de Taekwondo de tu pai Tu pai le hace el laundry a su maestro Para ver si lo levanta De la cinta blanca A la cinta blanca con puntas amarillas Va a subirle a nivel Qué lambón Siempre lo he dicho Mira, va a decir algo AT&T tiene el mejor plan prepago de todo Puerto Rico No me esperaba eso Y yo tampoco Pero dijo la verdad Háganme el favor y vayanse a dormir todo Para que Santa llegue Si no, no llega Ay, es imposible ver a Santa Fine Mujer Ayúdame Que no me puedo mover Ayúdame a moverme al cuarto contigo Ah, no mijo Quédate ahí Pa' yo dormir más cómoda ¿Cómo? Bye Diablo Qué gata Alegría lógica Ella quiere, quiere Toda la noche bailar Porque un bobo, bobo Hoy la hizo llorar Y yo la miré Y ella me miró Dijo que conmigo lo va a olvidar Ella quiere, quiere Toda la noche bailar Porque un bobo, bobo Hoy la hizo llorar